¡Una noche sin mamá! ¡Ya me voy! ¡Oh, se ve muy feliz jugando con papá! Enviaré un mensaje cuando esté de regreso. Tómate tu tiempo y diviértete. ¡Vete, mamá! ¡Llegarás tarde! Bueno, mejor me voy. Estarás muy ocupado. Así es. Prepararé un bocadillo. ¡Y yo ayudaré! ¡Bien! ¡Tienes suerte! ¿Qué tal chocar esos cinco, pequeña ayudante? ¡Sí! ¡Pastel de arroz! ¡Pastel de arroz! ¡Pastel de arroz! ¡Pastel de arroz! De acuerdo. Bien, con Suni, preparemos unos sándwiches. ¿Tostados y crocantes? ¡Sí! Oye, Chloe, ¿a dónde vas ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¿Dónde me equivoqué? ¡No, Chloe! ¡Este es el cuarto de mamá! ¡Recuerda que mamá pasará la noche afuera! ¡Ah! ¡Su maquillaje! ¡Sé bien cómo aplicarlo! ¡Mira y aprende! ¡Opa! ¡Qué legal! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Parezco una estrella de cine! ¡No sé! ¡Te pondré un poco! ¡Todos pensarán que somos adultas! ¡Mmm! ¡Perfecta! ¡Ah! ¡Se ve bien! ¡Pero deberías verlo por ti misma! ¡Espera! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Kong Suni, Chloe! ¡La merienda está lista! ¡Ya vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es perfección! ¡Una obra maestra! ¡Papi! ¡Se ven bien! ¿Van a salir? Bien, cariño. Te limpiaré para acostarte. ¡Lele! ¿Ah? ¡No hay que dar la espalda! ¡Ajá! ¡Viene, papá oso! ¡Y... ¡te tengo! ¿Ah? ¿Está pasando algo? Ni siquiera nos has tomado una foto o un video ni nada, papá. Pensé que solo le diríamos... Trabajé muy duro, papá. Creo que ella querría verlo. ¡Ja, ja, ja! Así es. Necesitaremos alguna prueba de esto para después. Bien, ¿dónde pusimos esta cámara? Oye, ¿encontré mi raqueta de tenis? ¡Ah! Hmm... ¡Ordenar la casa es divertido! ¿Me vas a tomar una foto o no? No quiero esperar toda la noche, papá. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, pero no encuentro la cámara en este desorden. Primero hay que limpiar un poco. ¿Puedes ayudarme a terminar de ordenar mientras baño a Chloe? Luego seré todo tuyo. Bueno, eso creo. Oye, Gongsuni, ¿quieres jugar conmigo? Me encantaría jugar, Seiyo. Pero le prometí a papá que lo iba a ayudar con algunas cosas. Oh, ¿sí? ¿Cómo qué? Como ordenar la sala. Tranquila. Eso requiere magia. ¡Abracazón! ¡Sí! ¡Ordenar así es divertido! ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Sí! ¡Yahoo! Muy bien, es hora de un chapuzón. ¿Qué? ¿No te gusta el agua? Pero está rica y tibia. Vamos, intentémoslo de nuevo, ¿bueno? ¿Ah? ¡Llegó la entrenadora de natación! Unete a la hora del baño. Siempre al frotar. ¡Sí! Espuma habrá. Sopla el jabón. Burbujas hay. Nos divertimos. Nos divertimos. Al bañarnos. Juntas muy limpias estamos. Yo con xeni. Yo con xeni. Yo chloe. Nos vamos a divertir. Mientras que nos bañamos. Aplaudir, aplaudir. Mejores amigas. ¡Sí! Únete a la hora del baño Siempre al frotar Espuma hay Lava tus manos Rago la cara Nos divertimos Al bañarnos Juntas muy limpias estamos Yo con Xenny Yo Chloe Nos vamos a divertir Mientras que nos bañamos Aplaudir, aplaudir Juntas siempre limpias Y misión cumplida ¿Cómo estuvo mi entrenadora? Increíble Papá, hay que lavar Bien pensado Supongo que no debemos dejar cosas sucias por ahí Será mejor lavar esto Y esto también supongo Kong Xenny Trae lo que necesites lavar Muy bien Vamos Buscamos algunas cosas Listo Ya es suficiente Fue una buena noche con mis hijas Mamá estará orgullosa ¿Y esto? Aquí vamos Papi Encontré otras cosas que deben lavarse Sorpresas por todas partes Y ahora Necesitamos burbujas Observa bien Ya es suficiente Y... Todo listo Chocas los cinco Chocas los cinco Wow, miren esto Cierro los ojos por unos minutos Y creas una obra maestra Llegó mamá Llegó mamá Volví, chicos ¡Tadá! Cielos La casa se ve hermosa Es brillante La verdad es que todo fue idea de Kong Xenny ¿En serio? Gracias por ayudar a papá hoy No fue gran cosa Podría haberlo hecho sola si hubiera querido ¿De verdad? Oh, parece que la ropa está lista ¿Lavaste la ropa? Estoy impresionada ¡Sí! Debería salir más a menudo ¡Por Dios! ¿Está azul? ¡Oh, cariño! ¿Qué sucede? Encontré otras cosas que debían lavarse Oh, y te agradezco Pero las lavadoras son para la ropa ¿Ah? ¿Pero cómo se volvió todo azul? Creo que son de los juguetes de Kong Xenny Oh, al menos sé que intentabas ayudar Oh, no Supongo que me distraje Está bien Quisiera que los juguetes fueran amarillos Pero es genial que todos hagamos juego ¿No te parece? ¡Podríamos hacerlo con toda la ropa! Tal vez ¿Ah? Buenos días Buenos días Gusto en verlas Entren y den un vistazo Bien, vuelvo enseguida Gracias, lo haremos Vamos, niñas ¿Te gusta el pingüino que te regaló la abuela? ¡Wow! Todo se ve delicioso Y huele bien también ¡Wow! Apuesto que son ricos Se ven ricos Elijan uno cada una ¿Solo dos? ¿No diez? Lo siento, cariño Me temo que no Es difícil Aquí hay muchos No sé cuál me gusta más Te ayudo Bueno ¿Pero qué hay con Chloe? ¿Cómo hace esto? Creo que Chloe también tiene un amigo mágico Rápido, porque tardan Oye, eso no es para ti Es pequeña No sabe lo que hace ¿Konzuni? ¿Qué hiciste? Calma Más despacio Oye, vuelve aquí No hay nada mágico en sus modales Mi receta especial Apresúrate, Seyo Debes detener a ese pingüino ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Cielos Qué desorden Oh no, mi pastel Supongo que tendré que empezar de nuevo Está bien ¿Pudo ser peor? En serio Disculpa todo el desastre que hicimos en tu panadería ¿Cómo podemos compensarlo? No te preocupes Eso solo fue un experimento ¿Estás segura? Lo siento No sabes lo mal que me siento por todo esto ¿No hay algo que podamos hacer? Bueno, de hecho Lo hay Toma Esta es una nueva receta ¿Quieres darme tu opinión? Hola, Kokzuni ¿Qué dibujas? Estoy haciendo un pan fresco para la simpática panadera Si me preguntas, parece más una manzana ¿Sí? Bueno, es perfecto entonces Porque es pan de manzana Por fuera se ve normal Pero por dentro es blando y dulce ¿Se ve bien? Porque lo inventé yo sola Suena delicioso Tú podrías ser la mejor inventora de todas Sí ¿Me ayudas a hacerlo? Quiero intentar hornear el pan de manzana ¡Seguro! Con gusto te ayudaré No como el pingüino problemático ¡Abrakazón! ¡Wow! ¡Jajá! ¡Ja, ja! ¡Waah! ¡Waah! ¡Presentándola a Jeff Gongsuni! ¡Wah! ¡Whoo! ¡Yah ¡Gracias por ver el video! ¿Con movimientos especiales que nos hagan lucir súper geniales? ¡Haré mi versión de pato pato ganso! ¡Será pato pato búho! ¿Puña? ¡Choque! ¿Cuánto tiempo más tardará? ¡Nos quedan cinco minutos en el reloj! ¿Tanto? Muy bien. Uno, dos, salto unos y cinco. ¡Listo! Oh, no sé. ¿No crees que es mejor esperar el timbre? Ya me puse los guantes de cocina. No estará muy caliente, pero no lo vayas a dejar caer. Parece más un panqueque. Sí. Tal vez lo sacaste muy pronto. ¡Hm! ¿Hm? ¡Gracias!